Música Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Ya no tengo ganas de aguantar Falsas estrellas fans Demasiado marketing y acá en el ring Más que un buen marra Shimo irá al shima y quien no va Si le canto alguna de sus novias Se va a enamorar Trappers se me acercan como a Cristo Es un fuck da volar Que pongan la mano a lavar Si acá no van a laburar Hijo de puta, hijo Tengo millones como la capital Hicimos siempre el mismo Porque en la show mi flow per capita Muy alta las varas, varas, van Las varas mágicas Todos quieren ser lo más pegado En TikTok o Instagram Por las redes sociales la vida Se hace un guión en el que actuar Duele mucho el que tiran Mueren por ser replicas Aunque vendan su alma Hay cosas que el diablo no va a pagar Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Todos vienen como cuando Dios No quiere perdonar Todos quieren ser el trap Todos quieren hacer el gas Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad Uh Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Uh Pero al podio uno dudo que los tragas son cita Cuero lleno de agujeros Yo nunca espero Llegué primero Trapper mueren sin pero No tienen plata para el tablero No tienen nada pa' ser trapero Yo ya estoy grande pa' ser trapero Van a mentir de nuevo Que no están abajo mi huevo Eso hicimos el moneymaker De shorty, shorty, miente Con su fe de zombies siempre Mi droga, rolling, baby Back the honey, back the haters Gotas de aceite Acá no hay fan en que comente No hay entrada pa' las haters Los tracas que se hacen solos Primaria y me quedé yo solo Eso hicimos de polo a polo Vinieron unos para llevarse el oro Y no tengo bargo para esos loros Eso hicimos hasta los coros Mi flow, mi ritmo, mi day, mi todo Mi espada y mi escudo Si el trap queda solo Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Todos vienen como cuando Dios nos quiere perdonar Todos quieren ser el trap Todos quieren acelerar Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Todos quieren ser el trap Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad Todos quieren ser el trap Moda viene, moda van Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad Todos quieren ser el trap Suisimos, matéria y peor en Dios Eh bien Sarm Cyrus creatures by decía El título de los gallos Otra no alegría Que si no los va a traer su ana De 41 Crespo De 72 Actux Ac stipul De Key De 57